Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mónica Coronado ¿En qué retos está asignada, Mónica? 20 libras ¿Me puedes decir cuál es tu pesaje inicial? 208 libras Hola, buenos días, Mónica, ¿en qué retos estamos asignadas? En la 20 libras ¿Qué le pareció este reto? Ay, difícil ¿Difícil? Ok, ¿me puedes decir cuál es tu pesaje final, Mónica? 186.7 186 186.7